Música Yo no sé mi amor, porque ¿Cómo te diría? Yo no sé, no tengo problema Es lo que he dicho una y otra vez, no tengo problema No sé por qué lo están haciendo ¿Ha adquirido usted a las autoridades de la Policía Nacional? Sí ¿Cuál ha sido la respuesta de ellos? Yo vienen y me dicen que cuando Cuando sepa algo, que vaya Y eso es lo que yo no quiero que esperen Yo quiero que hagan lo que vayan a hacer ahora Antes de que me pase algo a mí O a mi hijo que vive aquí también conmigo ¿No conoce usted que se hubiera tenido situaciones O enemigos que quieran hacerlo? No, no, no tenemos enemigos, no sabemos nada Yo tengo 42 años viviendo aquí en esta casa Y yo no tenía problema con nadie Ni mi hijo tampoco tiene problema con nadie Y esta situación yo no quiero que siga Porque... ¿Cuál sábado? ¿Cuál sábado? ¿Cuál sábado? ¿Cuál sábado? Sí, el sábado ¿Cuál sábado? Me levanté porque iba para la iglesia Y me levanto y veo como un poco algo en la sala Digo yo, ya se levantó esto y dejó toda la tierra de la bota en la casa Ya tú sabes Y cuando me dicen en la vecina Ah, pues ya no se ha dado cuenta que es en su casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!